Gracias por continuar con nosotros el concejal Diego Quintero Herrera, víctima de la guerra que se ha vivido en Colombia por más de cinco décadas, habló de los avances que se han obtenido en este proceso de paz, celebró el trabajo hecho por el presidente Juan Manuel Santos. Este miércoles en La Habana, el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, alcanzaron un acuerdo en materia de justicia transicional clave para la paz. El acuerdo sobre justicia anunciado contempla, entre otras cosas, una amnistía para delitos políticos, la creación de un tribunal especial para la paz y establece que la guerrilla deberá entregar las armas en un plazo de 60 días tras la firma del acuerdo definitivo. Lo anunciado sobre justicia transicional es uno de los avances más importantes logrados en este proceso de paz que ha permitido a las partes plantearse la firma de un acuerdo de paz definitivo en un plazo de seis meses, según adelantó Santos. Estos avances son celebrados por el concejal Diego Quintero, quien ha sido víctima de esta guerra cuando en el 2002 fue secuestrado su hermano, el exalcalde Alberto Quintero Herrera, junto a 11 diputados más y asesinados 11 de ellos a manos de las FARC. Recibir con fe, esperanza, la firma de este acuerdo que se produjo ayer en Habana, Cuba, donde el gobierno nacional y las FARC hacen un acuerdo precisamente para llegar primero a la justicia transicional, crear una jurisdicción especial de paz basados en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y es la oportunidad entonces para decirle a las FARC que nos deben una explicación seria, sincera, contundente a las familias de los 11 diputados del Valle del Cauca vilmente asesinados por ellos y a las víctimas del conflicto en Colombia. Un momento histórico el registrado ayer en La Habana, Cuba. Así lo define el concejal, que debe ser recibido con alegría y confianza. Pero sobre las penas que serían impuestas a los miembros de las FARC, ¿qué opina? Hablar de justicia en torno a que si son 5, 6 años, 8 años o 20 años no tendría sentido en este momento, lo considero yo. Aquí lo importante es que haya un reconocimiento real del conflicto en Colombia, que exista una reparación directa, que exista una verdad absoluta, que se le cuente la verdad al pueblo colombiano, que no se vuelva a la repetición de este conflicto y que los acuerdos sean sinceros y se respeten. Con este proceso entre el Gobierno Nacional y las FARC, las víctimas, como la familia cartagüeña Quintero Herrera, esperan no solo que haya paz en Colombia, también una explicación de por qué fueron asesinados sus seres queridos. Y sobre este proceso de paz y los avances que ha tenido, nuestra compañera Paula Bolívar nos tiene información desde la capital del país sobre las declaraciones del fiscal Eduardo Montealegre, quien se encuentra en desacuerdo con lo dicho por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Muy buenas tardes y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró que no está de acuerdo con el pronunciamiento que ha tenido el expresidente Álvaro Uribe frente al acuerdo que se llegó ayer en La Habana, Cuba, sobre justicia transicional. No comparto las objeciones que hace el presidente Álvaro Uribe en el sentido de que se le está haciendo una exigencia extraordinaria a los miembros de la Fuerza Pública para que confiesen. Es que el requisito de asumir responsabilidades como pauta o como elemento central para la justicia transicional, entonces por qué razón ese es bueno cuando se trata un modelo de confesión frente a los paramilitares y malo cuando la Constitución establece un modelo de asunción de responsabilidades para todos los actores del conflicto. Montealegre también se refirió a la posibilidad de extraditar a miembros de las FARC. Si se considera que el delito de narcotráfico puede ser conexo con el delito político, pues indiscutiblemente decae el deber de extradición del Estado, o sea, es una decisión interna, no hay una obligación de extraditar en estos casos y Colombia entonces, frente a los insurgentes que se han solicitado en extradición, cuando estén en justicia transicional, puede negarse a extraditarlo a cualquier lugar del mundo. Y finalmente el jefe del ente acusador aseguró que miembros de las fuerzas públicas involucrados en ejecuciones extrajudiciales también harán parte de este proceso, informó Paula Bolívar desde Bogotá. Continúen ustedes con más información. Gracias a Paula por la información. Desde este jueves en la ciudad de Cartago se realizan actividades conmemorativas a la Semana Mundial del Sordo. Estas actividades se extenderán hasta el 30 de septiembre y son coordinadas por el docente Elías Sánchez de la Sede Educativa Francisco José de Caldas. El 28 de septiembre es la celebración a nivel mundial del Día de los Sordos. La Sede Educativa Francisco José de Caldas realizará una serie de actividades para sensibilizar a la comunidad cartagüeña y de esta manera puedan comprender la inclusión de la importancia de las personas sordas. Durante esta semana hemos venido explicándoles a ellos los objetivos del Día Internacional del Sordo, qué es una persona sorda, por qué se puede perder el oído, porque cualquier persona puede llegar a ser sorda en algún momento de su vida. También poder sensibilizar al ente gubernamental, que es tal vez el responsable de la aplicación de toda la legislación que nosotros tenemos, que aunque no es muy amplia, pero de todas maneras no ha podido ser aplicada en su totalidad en Colombia y menos en los municipios más alejados de la capital. En el marco de actividades, este lunes 28 se realizará una marcha, la cual partirá desde el Parque Lucas Arana Yusti, más conocido como el Parque de los Brujos, hasta el Parque de Bolívar, donde se darán algunas demostraciones de lo que ha alcanzado la comunidad sorda a nivel educativo, social y cultural. Vamos a hacer a nivel local, en cada colegio, en cada salón, una actividad para hacer una defensa por el derecho a la comunicación en lengua de señas. Colombia ha sido, digamos que muy retrasada en el concepto de aceptar como tal la lengua de señas y difundirla a nivel educativo y a nivel social y cultural. Son muy pocos los entes, por ejemplo, a nivel comunicativo que manejan la lengua de señas. De otro lado, es importante que todas las personas desarrollemos la lengua de señas. Está determinado que uno de los alcances que debería tener en el territorio colombiano es la enseñanza masiva de la lengua de señas y se debería empezar por los establecimientos educativos. Pero todavía no tenemos como una solidez en la parte de la recepción de las personas que dirigen nuestras instituciones. Entonces, nosotros invitamos a los rectores, invitamos a los profesores, a los coordinadores que nos den la posibilidad de poder explicarles la importancia de la comunicación en lengua de señas para una persona sorda. En Cartago hay 23 menores sordos estudiando en el Alfonso López Pumarejo y 13 adultos sordos estudiando en la Jornada Sabatina, en el Ramón Martínez Benítez. La ruta del consumidor estuvo esta semana en Cartago. Durante tres días atendieron las quejas y reclamos de la comunidad en diferentes aspectos. La ruta del consumidor es un espacio liderado por la Superintendencia de Industria y Comercio, de la mano con la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que con unidades móviles están recorriendo el país para que la comunidad interponga quejas y demandas si consideran que han sido vulnerados sus derechos como consumidores. La ruta consiste en la protección de los derechos que todos tenemos como consumidores. Muchos de nosotros desconocemos estos derechos, entonces la idea es darlos a conocer, proteger estos derechos vulnerados. Durante los tres días que hizo presencia la ruta del consumidor en el Parque de Bolívar de Cartago, la comunidad asistió y aprovechó estos servicios. Cartago ha sido uno de los municipios que mejor nos ha acogido. Hemos tenido diarios más o menos aproximadamente unos 87 usuarios. Eso ha sido muy bueno realmente. ¿Cuáles han sido las inquietudes, quejas o reclamos que más han venido a presentar? Los reclamos más constantes han sido garantías de los productos, servicios públicos domiciliarios y servicios en los temas de vulneraciones en el derecho a la salud. Luego de recepcionada la queja, reclamo o duda, ¿cuál es el proceso a seguir? Bueno, depende del servicio que ellos tomen. En el tema de la superintendencia de salud se le brinda la asesoría y el usuario lo que hace es iniciar con la acción pertinente. En el tema de super servicios es el mismo procedimiento y servicios de salud, directamente la funcionaria que nos acompaña durante toda la ruta del consumidor, directamente envía el radicado a la superintendencia y en término muy corto, en pocos días ya la superintendencia de salud se comunica con el usuario. La ruta del progreso recorre todo el país y en próximos meses volvería a Cartago. Las autoridades locales vienen trabajando para reducir los altos niveles de ruido en la ciudad. Esta semana presentaron un balance de los avances que han tenido. La administración municipal en compañía de la CBC, la Secretaría de Gobierno y las inspecciones de la policía ha venido trabajando hace seis meses, en el marco de la normatividad otorgando un plazo de tres meses a todos los establecimientos para que se insonoricen o adecúen internamente o externamente los establecimientos y que puedan cumplir con los desniveles permitidos. Por la distribución espacial que tenemos en la ciudad, los negocios están en sitios residenciales en la mayoría de las veces y eso genera un conflicto con las personas que en el día trabajan y en la noche están buscando su descanso. Si nosotros con esta política en asocio con la administración municipal, logramos que estas personas que hacen la operación de música y de estos negocios entiendan que tienen un compromiso con el vecino, con el de al frente, con el de al lado para que ellos puedan tener un nivel de ruido normal y bajo para que puedan tener sus actividades de sueño normales. Porque nosotros entramos a actuar con las quejas de la ciudadanía. Nos llega el reporte sobre los sitios por el excesivo ruido y la gente ni siquiera de pronto dice que no puedan estar ahí ni que no puedan operar. La gente se queja del ruido, que no los dejan dormir. Entonces es un llamado a los empresarios de este negocio importante para la ciudad que manejen unos niveles de volumen y un nivel de ruido aceptable. Y también les hacemos el llamado que después de que reciban las notificaciones realicen las adecuaciones requeridas para poder mejorar en su nivel de acústica y su nivel de insonorización para que ellos, si van a permanecer en ese sitio, no le generen conflicto al vecino y no le interrumpan sus horas de tranquilidad y descanso. Hasta el momento han sido sancionados seis establecimientos. Las sanciones van desde cierres temporales por días para que tomen las medidas de insonorización o puede llegar hasta el cierre definitivo porque no cumple con la medida que le ha otorgado la norma de que realice la insonorización. De otro lado, la comunidad no solo se queja del ruido de los establecimientos nocturnos, también de las iglesias cristianas, católicas, agroindustrias y perifoneo. Sin embargo, las iglesias sí cumplen con el proceso de sonorización para seguir funcionando. Nosotros en menor proporción, pero se reciben denuncias de estos sitios y hacemos el procedimiento. Los niveles de ruido para el día son diferentes a los niveles del ruido en la noche, pero de todas maneras, como se decía ahora, ese nivel de tolerancia es muy bajo y generalmente todos los establecimientos que medimos no cumplen la norma, no cumplen los decibeles. Y es de ahí donde entra ya, con ese concepto del sonómetro y el resultado que arroje, se procede a hacer el envío al secretario de gobierno y ellos, de acuerdo a su competencia y a la normatividad, otorgan los plazos para que se realicen las adecuaciones. Las iglesias, generalmente, todos se vuelan, pero ellos hacen el proceso y hacen el proceso de sonorización para poder seguir operando. Bueno, lo del perifoneo es totalmente una competencia de la secretaría de gobierno y ellos tienen la facultad en compañía de la policía de trabajar con el comparendo ambiental, pero de por sí la norma prohíbe esa actividad de perifoneo y también controla, por ejemplo, los bafles que sacan los establecimientos comerciales en el centro de la ciudad para ofrecer sus productos. Pero ya a esa parte no le hacemos medición porque realmente en la norma eso está totalmente prohibido por lo molesto y por el nivel de ruido que se genera esos perifoneos, que uno ve que sí se ha trabajado y cada vez son menos. Igual por esta época de campaña electoral, pues uno ve que se dispara un poco el tema, pero generalmente sí se ve el control sobre esta actividad por parte de la administración municipal. En ocasiones la comunidad teme denunciar, principalmente en los bares de la 18, debido a eso la administración municipal hace un llamado a todas estas personas. Alexandra Aristizábal habló al respecto. He recibido personalmente ya como tres llamadas efectivamente de ese sector que ha sido tan vulnerado y que efectivamente se han presentado denuncias por parte de ellos anónimas, son telefónicas, no dejan un nombre, no dejan un oficio por escrito. Entonces, pues, como le he dicho a esas personas que han llamado, nosotros estamos en este momento trabajando para atenderles todas estas solicitudes que además del ruido están ocasionando conflictos, en algunos momentos les han ensuciado sus andenes, o se han convertido, han tenido que presenciar ya conflictos de peleas por efectos del alcohol. Entonces, pues, a todas estas personas es que no tengan temor. Las instituciones pertinentes ya estamos trabajando fuertemente para poder atender todos y, pues, muy seguramente vamos a tener la solución y la respuesta para ello. Se realizará una marcha de silencio a finales de octubre con todas las instituciones y la comunidad cartagüeña para así generar conciencia. Hacemos otra segunda pausa para comerciales y ya regresamos en minutos con más información aquí en CNS Noticias. ¡Gracias!